hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones hoy voy a mostrarles algo muy triste que pasó esto blanco que ustedes ven acá es cochinilla para la cochinilla existen remedios tanto caseros como industriales los remedios industriales son los insecticidas por llamarlos así más bien tienen el problema que tú los aplicas y aunque mate las cochinillas también mata insectos benéficos como por ejemplo las mariquitas y eso no es lo que yo quiero así en las especificaciones de la insecticida te diga que es biológico y que no causa daño al ambiente nada de eso igual mata las mariquitas y eso es un desastre la verdad se le parte aún el corazón entonces no hagan eso el otro remedio es el jabón potásico que la verdad lo que terminó haciendo fue tostando la mata que lo revolví jabón potásico con aceite de nema así es que la plaga acaba de ganar también era limpiar cada una de las ramitas con alcohol tampoco funcionó la cochinilla es un asqueroso y sobre todo esta que es cochinilla algodonosa que lo que hace es hacer estilo vampiro entonces se prende de la planta y se chupa toda la savia hasta secarla y ponerla así como estas hojitas todas amarillas entonces espantoso lo que vamos a hacer el día de hoy es retirar toda esta tierra botarla no se saben que yo siempre la reciclo pero en este caso toca botarla porque la cochinilla es bastante agresiva y bastante escurridiza porque lo que hace es meterse dentro de la tierra y después sale y vuelve y se mete en la nueva matica entonces por eso el vídeo de hoy es para decirles si tienen plaga de cochinillas o sea denles tanta sepultura su pobre mata porque no les va a funcionar nada o por lo menos a mí no me funcionó entonces vamos lo que vamos a hacer es arrancar estas matas botar esta tierra lavar bien la matera y proceder a sembrar una hortensia listo entonces manos a la obra bueno ya tenemos toda la tierra lista para botarla esa es toda la que salió con cochinilla ahora lo importante es despejar y limpiar y desinfectar todo el resto de materiales que vamos a usar nuestra superficie de trabajo bueno yo sé que muchas personas tienen unas superpanciones donde pueden trabajar yo no yo tengo un apartamento pequeñito entonces lo que hago es trabajar en el mesón donde almorzamos así es que hay que desinfectarlo muy bien o sea que esto había quedado todo lleno de tierra entonces hay que limpiarlo muy bien así como voy a pasarles por aquí la matera que ya la tengo lavada y la palita que utilizamos para la tierra esto es muy importante porque si no no nos va a servir de nada si nosotros dejamos rastros de tierra la matera cochina las cochinillas se van a anidar en cualquier huequito que encuentren en cualquier superficie o en cualquier gramito de tierra y van a terminar haciendo nuevamente de las suyas así es que importante limpiar y desinfectar todo para y si nuevamente sembrar nuestras plantas bueno para terminar la limpieza de nuestros materiales entonces vamos a colocar alcohol antiséptico en una toallita lo que voy a hacer es chorrear la capa que tengo el celular en la otra mano entonces no puedo hacer ambas cosas al tiempo tapamos y con esta toallita lo que vamos a hacer es brotar toda la materia tanto por dentro como por fuera para terminarla de desinfectar así es que voy a hacer eso y ya vuelvo con ustedes ya tenemos la materia completamente desinfectada limpia y seca ahora lo que vamos a hacer es que esta materia tiene muy poquitos orificios de drenaje entonces conectamos un cautín y cuando esté caliente entonces lo que hacemos es abrir los huequitos entonces este baja fácil y hacemos el redondel y ya bueno ya tenemos los huecos hechos en la materia para poder dejar que la tierra drene y compramos 6 kilos de tierra en jardineros jardineros es una un vivero que está acá en bogotá y es un chapinero entonces me queda súper cerquita y me hacen los domicilios porque como estamos en cuarentena igual yo no salgo desde que comenzó todo esto entonces ellos me traen todo entonces comenzamos ponemos parte de la tierra solamente una parte ponemos la bolsita que no se nos va a regar esparcimos y vamos a colocarle un clavito de follaje en cada esquina y vamos a tapar y vamos a colocar también dos clavitos de florescencia yo los tengo en estos tarros pero obviamente no vienen en estos tarros es para que se me conserven mejor los clavitos de florescencia también en dos extremos y tapamos ahora vamos a colocar en un extremo esto fue la brifa que se salvó es un romero está completamente limpio se le limpió la raíz todo entonces no tiene rastros de de cochinillas estoy hablando con la gente de jardineros y me dicen que lo más eficaz definitivamente es los insecticidas ya químicos pero pues la verdad ustedes saben que acá viene mucho pajarito y las cochinillas son espantosas pero no ameritan el dañar otros otros animalitos bien y esta es una planta de hortensia entonces lo que vamos a hacer es ponerla acá adentro en la otra esquina abrir el paquete esta es la forma como usualmente yo trasplanto las maticas que compro entonces solamente abro la bolsa o la saco de la de la maceta en la materia que venga sin desbaratar su forma original es decir si ustedes se dan cuenta acá viene así tal cual como un barridito entonces así mismo la voy a plantar lo que hago es colocarla acá en esta esquinita en este extremito vamos a bajar acá un poquito de tierra y le ponemos acá quitamos las hojitas secas que tengan porque todas estas cosas secas son las que traen los bichos feos de las madas entonces dejamos lo más limpiecita posible y listo nos queda así ahora lo que vamos a hacer es ponerle el resto de la tierra lo hacemos con cuidadito para no hacer mucho reguero y a medida que vayamos colocando la tierra vamos esparciéndola para que nos llene todos los espacios que están vacíos tratemos de no colocarla muy hacia el borde de la materia para que cuando le pongamos el agua tenga espacio para para aumentarla igual hacemos en esta parte aquí ya estamos cubriendo las raíces es importante cuando nosotros vayamos a trasplantar una planta en el caso que que se nos haya infestado de algún bicho limpiarla bien y limpiar muy bien las raíces pero con mucho cuidado esto lleva tiempo no vayan a romperlas no vayan a estropearlas porque las raíces es la parte más delicada de la planta entonces tengamos en cuenta eso cuando vayamos a hacer este proceso poniendo más tierrita y aquí en la mitad así harta porque no le voy a colocar más más y esparcimos nuevamente llenando todos los huequitos que nos quedan aquí en esta parte sin aplanarla mucho solamente queremos que llene pero sin volverla en una plaza completa ya nos falta un poquito no más igual recuerden que este romero en algún video les había comentado que se me había secado y lo corté completamente y pues creció en forma de bonsai y está súper lindo muy verde así es que por eso tampoco quería perderlo bien esta es la forma correcta en la que vamos a dejar nuestras plantas así es que eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video recuerden que cuando tenemos plagas de cochinillas ya sea cochinilla algodonosa que es la blanca pegajosa espantosa o la cochinilla que es la cafecita que es como un caparazón completamente fijo a la mata o pulgones de cualquier color porque hay de varios lo más importante es darnos cuenta a tiempo si definitivamente vemos que con todos los remedios caseros no podemos contra la plaga lo mejor es coger la plantita y sacarla de la casa matarla o sea hay que sacarla porque eso lo que va a hacer es intestarnos el resto de las plantas que tenemos en nuestro jardín así es que consejo revisémoslas todos los días miremoslas bien por el debajo de las hojitas que no tenga ningún bichito ni nada procuremos que siempre estén bien drenadas no excedamos el riego y si vemos que la tierra ya está muy porosa ya está muy seca o tiene mucha raíz cambiemos el sustrato cambiemos la tierra y esa tierra que tiene mucha raíz entonces lo que hacemos es recuperarla con cáscaras de plátano con cáscaras de huevo este tipo de compost nos ayuda mucho a recuperarla pero a las plantitas toca ponerle su tierra nueva bien nos vemos en un próximo video gracias por verme y recuerden dejarme sus comentarios